¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mis clases de inglés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases de inglés. Hoy vamos a hablar de cuándo usar el TO antes de un verbo. Seguramente has visto frases donde los verbos vienen precedidos de un TO, pero en otras ocasiones no. Y te preguntas, ¿por qué pasa eso? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para explicarte esto, vamos a usar como ejemplo esta frase. I love to eat my mother's food. Como puedes ver, en esta frase hay dos verbos. Uno, love, y otro, eat. Pero solo uno de los dos tiene el TO antes del verbo. ¿Por qué pasa esto? Porque el verbo que tiene ese TO es el verbo que no está conjugado. Es decir, viene en infinitivo. El verbo love está conjugado, en este caso, por mí. I love. Si lo dijésemos en español sería, yo amo comer la comida de mi mamá. Y como puedes ver, yo amo es un verbo que está completamente conjugado, mientras que comer no lo está. Por eso el verbo que no está conjugado va a ir siempre con TO adelante. ¿Quieres otro ejemplo? ¡Claro que sí! En este caso tenemos el verbo train, que significa entrenar. Y tenemos también el verbo be o to be, que significa ser. Pero solo uno de los dos tiene el TO, que en este caso es el TO be. ¿Por qué? Porque ese verbo, como ya te lo explicamos, es el único que no está conjugado. En la oración decimos, ella entrena, voleibol todos los días, para ser la mejor. Ella entrena, sería el verbo conjugado. Pero ser está en forma infinitiva. Ya lo sabes, cada vez que vayas a usar uno de los verbos, analiza si ese verbo está siendo conjugado o no. Y el que no está conjugado, debe ir siempre con el TO adelante. Así de fácil es el inglés. No olviden suscribirse. Cuídense mucho.